¡Ay! ¡Es malo! Estos dos loritos están cuidando a que sus bebés nazcan. ¡Helo, gelo! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hurra! ¡Helo, gelo! ¡Piki! ¡Hola, hola! ¡Hurra! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Viki, qué día es hoy? Hoy es... ¡Viernes! ¡Viki! ¡Mujer! ¡Es viernes! ¡Sí! ¡Es viernes! ¡Y los Viki Lovers saben! ¡No les grites! ¡No les grites! ¡No les grites a los Viki Lovers! ¡Victoria! ¡Diles hola! ¡Ay, qué bonito lugar! ¡Qué bonita camita de Victoria! ¡No lo destruyas! ¡Victoria! ¡No lo destruyas! ¡Luego tus hijos no van a nacer! ¡Luego tus hijos! ¿Cómo van a estar ahí? ¡Con la casa quebrada! ¡Y qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué hermosa! Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Victoria Llámale a Toby 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 Bende Toby 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 Bende Toby Toby Bende Toby Toby Happy birthday, baby Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quieres ir afuera? ¿Vamos afuera? ¿Vamos afuera? Vicky ¿Quieres ir afuera? Victoria ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿No? Oh, vamos a ver a Jaco ¿Cómo le gusta que Giovanni lo acaricie? Vean, vean eso Vean esa ternura Vean esa ternura Vean esa ternura Él ama a Giovanni Él no es como Vicky Vean eso Siempre que Giovanni se acerca Él se pone así para que Giovanni lo acaricie De nadie más se le ha acariciado Ni siquiera de mí Chao Hermoso caballero Que él tiene su propio amigo Su único amigo Mírenlo, mírenlo Le da un pescuezo Y aunque esté dentro de la jaula Aun que se pone así Para que Giovanni a través de los De los barrotitos de la jaula Lo arrasque así Vean eso Es que él solo le da acaricias a Vicky Vicky no le da acaricias a él Chaco Ahora sí te cacharon Que tú también eres Que te gustan los cariñitos